Mi nombre es Graciela Pretara, soy la directora de la Escuela 24. Yo llegué a esta escuela más de tres años y medio. Es una escuela a la que nunca había venido a trabajar, así que cuando llegué y me encontré con esto, la verdad que me encantó. Trabajamos mucho, somos poquitos, porque somos nueve chicos, las familias son poquitas, pero dentro de esta mínima comunidad que tenemos educativa, trabajamos muchísimo. Los papás colaboran en todo lo que sale de la escuela, en todas las ideas que parten de cooperadora. Tenemos otra actividad que ya lleva más de 20 años. Un domingo al mes se da misa, viene el Padre Carlitos a dar misa de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. Y también tenemos el festejo de nuestro patrono, que es San Isidro Labrador, que es el 15 de mayo, el cual siempre conmemoramos. Este año comenzamos con los almuerzos para festejar las fiestas patronales. Y bueno, esta escuela se creó por la necesidad de la colonia, de una escuela cercana para toda la gente que vivía en la colonia, porque esta colonia estaba muy poblada, allá por 1940 y 45 que se creó la escuela. La familia Tesone tenía hijos, tenía la necesidad, porque estaba muy lejos de todo centro urbano, de educar a sus hijos. Entonces trajeron una maestra de San Juan, la señorita Clara Lozano, que comenzó dándole clase en su casa. Y como había tantos peones y tanta gente, tantos puesteros en el lugar, en los distintos campos de la zona, esa clase se fue agrandando. Con los años se terminó dando clase en lo que es el club, que está acá a un paso de la escuela. Con el tiempo, el club no se podía usar como escuela, porque no era el lugar apto. Entonces, gracias a la familia Tesone, donó a la Dirección General de Escuelas, este predio que ustedes ven hoy, para la construcción de la escuela. Por eso hoy tenemos esta escuela acá. Esta escuela llegó a tener una matrícula de casi 60, 70 chicos, en buenas épocas, cuando la gente todavía vivía en el campo. Pero bueno, por esas cosas de la tecnología, de buscar mejores fuentes de trabajo y demás, la gente fue emigrando. Y bueno, íbamos quedando poquitos. Pero todavía la mantenemos en pie. Y espero, espero poder seguir manteniéndola por mucho tiempo. Por lo menos hasta que me jubile. Así que bueno, acá se toman los chicos, hacen catequesis, porque la señora Graciela Fernández, que fue exdirectora de esta escuela, que pertenece a la familia Tesone, está casada con uno de los hijos de estos Tesones, que donaron el terreno. Ella es la catequista del lugar. Y en la escuela, los chicos toman la comunión. Se hacen las misas, toman la comunión, y se confirman en salto en la parroquia, porque el obispo hasta acá no llega. Entonces, bueno, las confirmaciones las hacemos allá, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. ¿Tienen una relación, digamos, esto de la iglesia, la beneficencia y lo rural? O es más o menos hecho porque salió de la comunidad y... También nació, también nació por una necesidad de la comunidad. Porque, vos imagínate que hacer catequesis, los chicos que querían tomar comunión, los papás trabajadores, no podían trasladarse 32 kilómetros, uno o dos veces por semana, porque no tenían cómo. Entonces, bueno, a raíz de eso, nace esta necesidad de poder dar catequesis acá. Y, bueno, a partir de esto, se implementa el tema de venir el Padre Carlos. Vinieron, pasaron por acá, no fue el único el Padre Carlos. Pasó el Padre José, pasó el Padre Osvaldo de Arroyo. Es decir, vinieron varios. El Padre Abel también pasó por acá. Hasta que, bueno, le tocó al Padre Carlito por el radio de su capilla. Así que, bueno, hace ya más de 20 años que él está acá con este tema. Ya te digo, nació también por una necesidad de la colonia. Que, bueno, hoy en día es... poca la gente que queda, pero, bueno, seremos pocos, pero seremos buenos. No. 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 ¡Suscríbete!